¡Eh! ¡Super! ¡Eh! ¡Super! ¡Eh! Corazón de miel, te extraño tanto, no te he vuelto a ver Estoy llorando, esta ausencia tuya es un dardo envenenado Corazón de miel, ¿por qué me dejas esta vida cruel? Mi dulce pena me has dejado el alma salpicada de tristezas Si no regresas moriré, mejor arráncame la vida Dime que solo es una triste pesadilla Si no regresas lloraré, ¿de qué me sirven tus recuerdos? Solo quiero desnudarte con mis besos Si me quieres mucho, dime que me necesitas Dime que me quieres mucho, como yo Si me quieres mucho, dime que me necesitas Dime que me quieres mucho, como yo ¡Eh! ¡Super! ¡Eh! ¡Super! ¡Eh! ¡Super! Corazón de miel, te extraño tanto, no te he vuelto a ver Estoy llorando, esta ausencia tuya es un dardo envenenado Corazón de miel, ¿por qué me dejas esta vida cruel? Mi dulce pena me has dejado el alma salpicada de tristezas Si no regresas moriré, mejor arráncame la vida Dime que solo es una triste pesadilla Si no regresas lloraré, ¿de qué me sirven tus recuerdos? Solo quiero desnudarte con mis besos Si me quieres mucho, dime que me necesitas Dime que me quieres mucho, como yo Si me quieres mucho, dime que me necesitas Dime que me quieres mucho, como yo Dime que me necesitas Dime que me necesitas Dime que me necesitas 4 Gracias por ver el video.